Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy quiero presentarles a esta hermosa mujer, ella ya ha estado en el programa, hace parte de esto y hace parte de un propósito hermoso en el mundo entero. Con situaciones complicadas, que le hicieron tambalear, con procesos que finalmente fueron exitosos y que le enseñaron mucho a su vida, ahora su propósito es ayudar a los demás a que abran los ojos, a que veamos que realmente el mundo es de otra manera, no como pensamos que es. Que el propósito de cada uno de los seres humanos está, está ahí. Lo que pasa es que a veces no lo descubrimos porque no queremos, pero solamente es interiorizar, hacerse preguntas y empezar a valorar la vida como realmente es. Un maravilloso regalo. Ella es autora de este libro, Cáncer, un regalo mal empacado. Entonces estoy segura que mucha gente está abriendo los ojos y dicen, ¿Cómo se atreven a decir que el cáncer es un regalo mal empacado? Lina tuvo cáncer de seno hace unos años, ella nos va a contar su historia ahorita y ahorita tiene una fundación que precisamente se dedica a apoyar a esas mujeres que padecen cáncer de seno. ¿Cómo superar el cáncer? Desde el amor y desde el bienestar. Una mujer que me hace palpitar el corazón, me brillan los ojos al verla, la conozco hace muchos años, la quiero mucho y además que, como decimos en Antioquia, y ustedes me van a perdonar esta palabra que voy a utilizar, entre comillas, una berraca en la vida que ha sabido dejar atrás esos momentos de sufrimiento y que ahora los aprovecha al máximo con otros seres humanos. Bienvenida a tu casa, qué rico verte. Ay, no, que es esa presentación tan hermosa, muchas gracias, para mí un placer, siempre tú tan especial, tan generosa conmigo y con la fundación, porque desde que nació este propósito que nos late el corazón a nosotros, que es generar conciencia de esta enfermedad, la primera causa de muerte de mujeres en el mundo, siempre tú, con tu audiencia, con tu canal, siempre nos has apoyado. Que sea la oportunidad para agradecerte en nombre de todas las mujeres. Tan linda, y de verdad que esta es tu casa, siempre las puertas están abiertas para ti. ¿Qué tal si empezamos a contar un poco de tu historia cuando te diagnostican cáncer y de ahí empezamos a hablar de por qué esto es un regalo, que como dije ahorita, mucha gente debe estar abriendo los ojos? Es verdad, y deben estar abriendo los ojos, porque cuando yo fui diagnosticada a agosto del 2013, con cáncer de mama, obviamente, esa es una noticia que lo toma a uno por sorpresa, que lo angustia mucho, tenemos esa palabra cáncer asociada con los peores adjetivos, con sufrimiento, con dolor, con desesperanza, con miedo, con tristeza, con muerte. Entonces, yo sentí mucha culpa, yo había pospuesto, yo sentí unas bolitas, pero siempre me las chequeaban, eso siempre estaba bien, y pospuse mis citas médicas, pospuse mi mamografía, y entonces cuando recibí la noticia, lo primero que sentí fue culpa, porque mis hijos eran adolescentes, yo tengo tres hijos, mi esposo es ginecólogo, y yo le vi la angustia y el miedo, porque tengo primas que se han muerto de cáncer de mama, mi hermana le había dado, en este momento vamos nueve primas hermanas con cáncer de mama, entonces él sabía lo que se venía. Fue muy duro, pero a la vez llega ese regalo mal empacado, y eso que pueden estar pensando muchos, que falta de respeto, como se atreven a decir que es un regalo, yo también lo sentí, porque a los dos días de tener el diagnóstico, fui donde un padre muy cercano a la familia, muy especial, que se llama el padre Pedro Justo, y fui donde él, y él había vivido una enfermedad muy dura también, y me escuchó, él nos conocía, y me dijo, limita yo te voy a decir una cosa, y me vas a decir, este padre tan pendejo, pero esto que te está pasando, es lo mejor que te va a pasar en la vida, esto que estás viviendo, es un regalo, muy mal empacado, así, muy mal empacado, pero es un regalo, y yo mientras él me decía, yo literalmente pensaba, que padre tan pendejo, lo mismo que él me dijo que yo iba a pensar, ya sea yo decía, ¿qué me va a decir yo? con esta angustia, que llevo sin dormir dos días seguidos, que quiero gritar a toda hora, que me estoy muriendo del miedo, que veo mis hijos y no puedo creer que me los vaya a perder, me dijo, así que esto es un regalo, y en la medida que fui viviendo la enfermedad, que tiene, eso no es una espada, que tiene sus cosas muy difíciles, pero cuando yo me doy el permiso, de cambiar el observador, no hacerle resistencia a una cosa que no puedo cambiar, yo no puedo decir, no sabes que yo como que no quiero tener este cáncer, no, esto está aquí, yo que voy a hacer con lo que tengo en este momento, y como hago este proceso, el proceso más amoroso posible, más tranquilo posible, y más en bienestar posible. ¿Cómo cambias el chip? ¿Cómo cambiar el chip del dolor, del sufrimiento, de por qué a mí, por qué me pasó esto, llevo noches sin dormir, voy a perder a mis hijos, todas esas preguntas que te hacías, ¿cómo lo cambias por esto es lo que hay, voy a vivir con esto, y voy a empezar a trabajar, y a tomar acción para que esto no me derrote? Mira, yo tengo una característica que se le haría a mi papá, y es que soy muy positiva, o sea, yo tengo como, digamos, la capacidad de no concentrarme en lo maluco, ¿cierto? Lo proceso, pero no me quedo como dándome látigo, exacto, no me quedo en eso. Sin embargo, yo siento que lo que a mí más me ayudó fue que yo, el día que fui agnosticada, empecé el curso del Amores Hoy de los Titos, que yo sé que tú, han estado en tu programa muchas veces, fue el día que estuve agnosticada, y toda la información que yo recibía ya, que me permitía empezar a entender que finalmente somos, somos el día de hoy, pero el tiempo que nos queda, que qué estoy haciendo con la información que tengo, cómo le estoy dando la vuelta a la tortilla cuando tengo una situación difícil, porque es que las personas que estaban allá, unos habían tenido un divorcio, una separación, una pérdida, se le había suicidado la hija, mil cosas, una situación económica compleja, hay muchos momentos de dolor que uno no puede, que siente que no es capaz, que uno dice, uno lo ve en otra persona y dice, uy no, yo no sería capaz. Pero para cada uno, claro, pero para cada uno lo que le pasa es lo más grave, es lo más grave y no se puede dimensionar, lo que para ti una enfermedad puede ser lo más grave, para el del frente que se le quemó la casa, como dice nuestro adito, puede ser lo más grave. Total, es lo más grave, entonces cuando uno logra empezar a entender, bueno yo, esto es la medida de mi realidad, qué voy a hacer yo con estos días, cómo hago que el proceso sea más fácil para mí, y para los que están a mi lado, porque cuando una persona tiene cáncer, su familia, sus amigos, y todas las personas que lo aman, también, también, la mamá se quiere cambiar por el hijo, yo, mi marido, en algún momento, en un momento de quimioterapia, en un momento como complejo, me decía, es que yo quisiera cambiarme contigo, es que yo no quiero verte así, el amor hace que tú, que hijo no quiere que sea mamá, yo prefiero ser yo, la que está viviendo eso que tú, ¿cierto? Entonces, fue un proceso muy bonito, porque cuando yo me di permiso, de aceptar con amor, una situación que yo no podía cambiar, empecé a ver los regalos que había detrás. ¿Y por qué dices que esto es un regalo mal empacado? Porque, cuando a ti te dicen que tienes cáncer, la gente, cree que te vas a morir, no solo uno, todo el mundo, entonces, a diferencia de cuando se te quema la casa, de cuando tienes un divorcio, de cuando tienes una situación económica difícil, la gente dice, ay, se quedó sin trabajo, así que empezar, pero no sabe lo que está viviendo, no hay, digamos, como esa solidaridad y esa empatía. Como la gente cree que uno se va a morir, entonces, todos empiezan a hacer las manifestaciones de amor reales y sinceras, que se dicen en todos los atrios de las iglesias, o donde se practiquen los ritos, el día que la persona se muere. Ay, yo como, ay, yo que todas las veces que nos dijimos que hiciéramos un paseo, ay, yo hace tanto que no la vi como la quería y nunca sacamos el tiempo para almorzar y siempre aplazamos, y yo que me tengo que perdonar y yo que tengo algo para sanar con ella, el amor llega y se apodera de ti. De maneras inesperadas. No, no, no. De quien menos piensa. De quien menos piensa. Es que uno empieza a ver que la compañera de la oficina, que era como diosita, es la más pendiente, es la que llega con el cosito. Que la cuñada que ni saludaba, entonces a uno se le empieza a crecer el corazón. Y uno empieza a darse cuenta que había personas que no les había dado el lugar que se merecían. Y uno empieza a recibir en vida. ¿Quién tiene esa oportunidad de recibir en vida? Divino. Yo me acuerdo mucho de ti con algo que me dijiste hace unos años. Lina es una mujer felizmente casada, con tres hijos divinos, siempre ha sido una profesional, con mucho trabajo, con muchas relaciones públicas. Una mujer exitosa. Cuando estuvimos en la última entrevista hace como seis, cinco, seis años, y me acuerdo que estabas saliendo de ese proceso, y me dijiste algo. Yo antes ni siquiera veía las flores de mi jardín. Ajá. Después de esto, me doy cuenta de cada botón que florece, del pajarito que se posa en la ventana de mi cuarto. Del que se está posando acá. Claro. Es valorar la vida. O sea, antes, mujer exitosa, pero estabas en piloto automático. Total. Y después empezaste a valorar. Diferencia, Lina. Total. Segundo día del diagnóstico, que salíamos para esa cita, y yo vi el seto de mi casa, yo vi como en una finca afuera, y lo vi florecido. Y le dije al jardinero, Alex, floreció este seto. Y él me respondió, doña Lina, el seto ha florecido hace dos años. No te habías dado cuenta. No, yo me montaba el carro, me ponía los ojos, y por eso empezaba a responder el mensaje, a hacer llamadas. Tú coges hoy mi celular y te encuentras más fotos de mariposas, de pajaritos, de atardeceres. Yo me detengo ya en eso. Porque es que la vida es un milagro por donde uno la mire. Todo. Todo. Nosotros aquí, lo que nos acompaña son los ruidos de los pajaritos. Eso es un regalo. Las cosas de la vida que te hacen más feliz son gratis. Y las estamos poniendo en otras cosas. Porque yo también las ponía. Yo también las ponía. Y las ponía en la belleza. Y la vida vino y me dijo, te voy a quitar lo que más te gusta, lo que te hace sentir más segura como mujer. Porque todas las mujeres tenemos algo que dice, ay no, yo los ojos, ay no, yo el cuerpo, yo la boca. No, el mío era el pelo. Tiene un pelo acá, y para mí mi pelo era lo más guapo. Y viene la vida y me dice, venga, ¿le parece pues que la belleza está? Vamos a quitarnos un ratico. Y por eso no quise tener peluca. En ese momento, nadie salía sin peluca en la calle. Nadie. Yo salí enfrentándome a mí misma. Ya me tocaba rapar. Cuando me rapeé, dije, no me voy a poner peluca. Mi hermana se ha puesto peluca. Mis amigas no se la ponían y cuando subía el de oficios varios se ponían para recibir. Yo nunca las vi, pues no las veía así, nadie. Es que me acuerdo que en todas partes salías con la cabecita pelada, divina. Me fui. Pelada. Y ya vos las ves caminando por la calle pelada porque es que a dignificar esta enfermedad, uno no es culpa de la cara que tiene, sino de la cara que pone. Déjame decirte que la mente subconsciente guarda creencias gracias a nuestras experiencias pasadas. Esa parte de tu cerebro no es creativa. Es una mente de hábitos y eso se traduce en que cada día tienes comportamientos automáticos. La repetición de una idea hace que se fije en la mente subconsciente. En aquello que requieras un esfuerzo de más, en las situaciones que se agotan por las cuales tienes que desgastarte demasiado, verás que tienes una creencia arraigada que te limita y te condiciona. Reflexiones de este duende. Un duende es mi cabeza. Después de la tormenta. La ca... En el libro dices cómo superar desde el amor y desde el bienestar. Para una persona que llega diferente que una actitud positiva como la tuya, una persona que no tiene esta información, una persona que de pronto ha maldecido la vida todo el tiempo y le dan este diagnóstico, pues yo no creería mucho que va a tomar el cáncer como un regalo mal empacado. ¿Qué le recomendarías a esas personas que por algo, para algo, se conectaron hoy con nosotros y con este programa y con la información tan linda de Lina? Me encanta. Me encanta que me hagas esa pregunta porque además es una tendencia. O sea, por naturaleza, cuando nos llegan noticias negativas, ¿qué hacemos? Ir a reforzar y alimentarnos el miedo que tenemos. Ese ego ahí, me alimenta eso con el miedo. Entonces, mi primera recomendación es empezar a rodearse, así como yo me tomo pastillas para el dolor, ¿qué me voy a llevar a mi boca? No solo en lo que me como, sino que es lo que yo voy a ver, que es lo que yo voy a oír. Meterse y digitar en Google cáncer de mama y efectos secundarios de quimioterapia no te va a hacer ningún bien. Yo llegué el primer día, mi quimioterapia fueron 16 y me empezaron a decir un mundo de cosas. Bueno, le puede dar, no sé qué. Le dije, venga, yo tengo que oír eso. No, pero alguien tiene que firmar y yo le puedo decir a mi acompañante. Porque es que yo me sugestiono, porque yo me conozco mis luces y mis sombras y yo sé que yo me quedo en, me da miedo en las cosas. Entonces, yo, si a mí me dicen, eso le puede dar un poquito a la otra casa y no me da. Si a usted eso le puede, cierto, entonces yo, mi primera recomendación, nada. Nada de Google. Tiene cosas buenísimas, pero es el peor enemigo para una enfermedad. ¿Qué busques ahí? Empieza a buscar referentes. Vean programas como este. Empiezan a seguir personas que te den mensajes positivos. Yo veo a Daniela Álvarez todos los días con esa pierna y ella corriendo y corre maratones y monta en bicicleta. Yo digo, esta mujer, y yo la veo y ella me llena de alegría. Cuando yo siento que de pronto estoy como, y yo la veo, digo, Dios mío. O sea, yo me estoy angustiando por esto. Esta mujer, entonces uno siempre empieza a buscar referentes que te impulsan. Rodéate de eso. Sigue a esa gente que te hace sonreír, que te hace dar esperanza. Busca libros que te motiven a eso. Mira películas que te lleven a eso. ¿Qué estás viendo? ¿Con qué estás alimentando tu cerebro y tu corazón? Me acuerdo mucho que tú hacías como una, esto va a sonar hasta gracioso, pero una celebración de la quimio. Sí, claro. ¿After quimio? After quimio. Con las amigas y ellas se iban a tomar vino y yo tomaba agua. Una menos y una más de salud y de sanación. Ahora, cuando yo veía a mis compañeros de quimioterapia y veía a algunos que de verdad, pues físicamente ya estaban muy aportaditos pero otros que uno veía que era más la actitud iban como con rabia, ¿sabes? Iban como como a que les pusieran ese veneno y renegaban todo el tiempo en la quimioterapia. Ay, mañana ya no me pone a parar, el miércoles no hago y no vomitar, en los tres días no hago y no vomitar. Y yo pensaba la quimioterapia para mí es la mejor amiga, es que es la que me va a salvar. Estoy en manos de ella. Yo me ponía como un postre. Yo me entaconaba, yo me maquillaba, yo me iba divina como a verme con mi mejor amiga, no como así, a recibir. Es más, yo me iba para el baño, cogía la quimioterapia en mis manos y le decía, te doy la bienvenida a mi cuerpo, a todos los rincones, porque yo te estoy esperando, porque eres la mejor amiga, porque agradezco la ciencia que existe y porque tú me vas a recorrer cada ciudad desde el amor y me vas a sanar. Y uno como trata a las mejores amigas o las amigas cuando llegan y les dice, ahí te está esperando. Con toda, así me he tratado a mí. Lina, aquí hablamos mucho de la relación de las emociones con las enfermedades. Definitivamente tú tienes esta información, hace mucho rato también estás en esto. Padeciste de esta enfermedad del cáncer que fue tu regalo mal empacado. Has sacado provecho de eso. Ahora tienes una fundación que ahorita hablamos de ella. ¿Sí piensas que eso tiene que ver con emociones o por qué da cáncer? Esta pregunta es subjetiva y habría mucho que hablar porque no se conocen realmente los factores. ¿Pero qué dirías tú? Claro, mira, los médicos muy científicos no están muy asociados a ver de acuerdo. Pero yo estoy convencida que sí. Yo estoy convencida que existen unos detonantes emocionales que disparan. Y yo encontré el mío en su momento. ¿Cierto? Entonces, entonces tienes que estar más tranquila para que la vida no te enfermes. Yo creo que parte de nuestra historia de vida es a veces tener unas adversidades que dentro de lo lógico las vamos a tener todos de diferente manera y las vamos a tener que torear. ¿Cierto? Yo veía que eso era un regalo muy grande porque no solamente yo estaba descubriéndome a mí misma y yo estaba dándome cuenta de que estaba hecha sino que yo me ponía a pensar y se lo digo a los pacientes adenses cuando me dicen no, es que mis hijos adolescentes en esa edad y yo la mejor la mejor porque ellos están aprendiendo de ti cómo se van a manejar las adversidades. Entonces tú en el amor de la mamá vas a sacar las fuerzas de donde no hay y es verdad uno a veces uno solo como que pero cuando uno piensa si mi hijo está aquí aprendiendo yo voy a hacer mi mejor versión y no quiere decir que no le voy a ocultar hoy estoy triste hoy estoy con miedo hoy estoy angustiada pero también cómo le doy el paso cómo voy avanzando con eso entonces son oportunidades muy bonitas yo lo que formé en mis hijos y tú los oyes hablar hoy ellos les han hecho unas entrevistas que dicen el cáncer en mi familia es lo mejor que nos ha pasado wow porque a uno sí y ahí están ellos escriben en el libro cada uno una parte como la mirada de eso y vas a ver o sea realmente así es fue un regalo fue un regalo esto suena a veces la vida la vida nos supo distinto y éramos muy felices y éramos muy unidos pero digamos que que el foco el foco de la vida los cambió wow porque a unos sí y a otros no porque unos logran salir como tú descubrir ese propósito de vida a través de una enfermedad y porque otros no porque eso es una decisión que nace desde uno yo puedo tomar el papel de víctima de rabia de lástima así como en la vida puedo ante una amiga especial y bonita querer acercarme a ella o querer tener envidia de ella o hablar más de ella son posiciones que cada uno elige en la vida ante situaciones que pueden ser amenazas y también existe un plan del alma como nos lo plantean los titos yo creo mucho en el plan del alma o sea que de alguna manera escogimos la situación yo no sé si la escogimos antes de nacer pero pero si en el universo esa fuente de luz la que cada quien quiera eligió que aprendieras ese camino yo vivo muy agradecida con el mío y si volviera a nacer perdóname que te interrumpí y me dicen Lina bueno vení devolvámonos este es tu plan del alma yo hoy que reconozco lo que viví si volviera a nacer tú quieres volver a vivir eso y te digo 10 y 10 quimioterapias 6 cirugías me compliqué mejor dicho y tengo coletazo porque han pasado 9 años pero ni te digo todo lo que me ha pasado se me desarrolló una enfermedad autoinmune empecé un vitíligo o sea mil cosas me han pasado alrededor de todo lo que tiene que ser la enfermedad estos 9 años han sido los mejores de mi vida los mejores de mi vida si me voy mañana me voy desagradecida por eso y como sorteas cada cosa que te pasa es que ya me parece todo como tan fácil todo es como no pero es que te digo cosas tan simples que yo a veces hay cosas que nos pasan y yo le digo a Luis Gordo esto nos hubiera pasado hace 10 años si nos hubiera vuelto un mundo y ya y pasa hay cosas que no esto no es bueno pero nos quedamos ahí además de la conciencia del aprendizaje de la unión de familia esto ha hecho que tengas una función hermosísima y una misión bellísima con otros seres humanos y nace la fundación precisamente por eso cuéntanos un poquito de la fundación de este libro como debemos estar ahí no la fundación alma rosa es nuestro bebé somos un equipo allá pues nace digamos desde mi mi principio pero pero tengo muchas compañeras que nos hacen posible poder llegar con este mensaje de vida a muchas mujeres para que lleguen a tiempo una enfermedad que no se puede evitar pero que si su detección temprana permite que volvamos a vivir y volvamos a nacer porque la vida es distinta después de haberla procesado y recibida así recibido así como un regalo nace llevamos ya nueve años generando conciencia haciendo muchos eventos y muchas cosas y ahora sacamos este libro este libro que todo es para la fundación pero que lo que busca es acompañar ya cada vez pues yo quisiera poder tener hablar con todos los pacientes pero no puedo entonces quisimos ahí de una manera muy amorosa y sobre todo muy abierta poder llegar con una información que le sirve no solamente a una persona con cáncer de mama no a cualquier tipo de cáncer de hecho quien escribe el prólogo dice este no es un libro para un paciente con cáncer este es un libro para una persona que está viviendo una situación límite una adversidad y que siente que no va a ser capaz de salir de ahí pero cuando uno ve como desde la experiencia de otros porque no solamente es mi testimonio yo estoy compartiendo ahí aciertos y desaciertos míos para que la gente no cometa los mismos errores y como he compartido a lo largo de estos años con tantos pacientes y tantos familiares los aciertos y desaciertos de ellos felicitaciones felicitaciones por ser una mujer tan fuerte por compartir esa experiencia y por ayudar a muchos seres humanos en el mundo no gracias a ti gracias a todos gracias a los que nos están escuchando por darse el permiso de llegar hasta acá y de decir yo soy capaz y yo además puedo ser una ayuda y una luz para muchas otras personas porque todos tenemos mucho para compartir y mucho amor para dar así es que bonitas palabras regalo regalo que se dan regalo que nos damos no solamente para las personas que están padeciendo una enfermedad sino que padecen cualquier condición en este momento complicada o poco fácil en la vida besito para todos gracias por acompañarnos y recuerden que ser feliz es una decisión yo repito este mantra todos los días ¿crees que es así? total total y todos los días cuando me levanto agradezco porque respiro y no me duele nada y porque soy un milagro gracias todos los días somos un milagro tan bella muchas gracias a ustedes por acompañarnos gracias el diario de Diana